Por tus falsas promesas fue tu maldito error Y la forma tan ruin de burlar mi pasión Se rompieron los lazos que hundió a nuestro querer Nada espero de ti y entre copas de vino mejor te olvidaré Tú me dejaste dolido el corazón Si yo te di lo mejor de mi vida Y te burlaste de mis sentimientos Se marchitó la flor porque hoy sangra mi herida de sufrimientos Yo que te amé sin condición Y cumplí tus caprichos a tu antojo No puedo comprender el por qué la razón Han dejado mi vida entre espinas y abrojos Cuando me amaste te estrechaba en mis brazos Pero tú me pagaste con tu vil traición Él vino a olvidarme de mi fracaso Todo tiene un final y tú regresarás a mi lado mi amor También tú llevarás las huellas del dolor Y también sufrirás como he sufrido yo Más cuando en otros brazos no encuentres mi calor De mí te acordarás y también llorarás Me pedirás perdón ¡Oh, oh, 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 oh! CC por Antarctica Films Argentina